La Biblia, la gran mentira, y de su carro vendía este libro, y la gente lo comenzó a comprar y en Guatemala, como los que saben, el movimiento cristiano evangélico comenzó a tomar forma realmente en los 70's, así que para los 80's ya el asunto estaba fuerte. Y entonces algunos pastores que estaban en contra del muchacho, perdón, señor ya grande, lo invitaron a un programa de televisión para que hicieran un debate. Los pastores iban a llevar lo suyo, y el hombre iba a llevar lo que iba a hablar, y de esa manera lo iban a avergonzar o mínimo a desmentirlo. Bueno, me acuerdo muy bien yo que el programa fue bastante nervioso, porque yo quería que ganaran los pastores, porque yo creía en la Biblia. Cuando comenzaron a debatir, el hombre comenzó a hablarles y les tomaba pasaje tras pasaje, donde la Biblia decía una cosa en un lado y la otra del otro lado no igual, opuestos. Unas contradicciones, dio más de 180 contradicciones, unas en el Antiguo Testamento, conocido como en la Cristianidad y en el Nuevo Testamento, y bueno, los pastores al principio que la traducción, tráiganme otra Biblia, les decía, cualquiera, la que ustedes quieran, y va a decir lo mismo. El asunto es que cortaron el programa a la mitad del programa, porque los pastores no pudieron con el hombre. Y entonces me quedó bien la mente en ese tiempo, pero como buen religioso y persona que está condicionado a obedecer y a oír lo que es y no pensar mucho, yo seguía aprendiendo del sistema, aprendí lo que la Biblia quería decirnos y predicaba de esa manera, pero dentro de mi mente siempre había esa idea de algo que no está bien acá. Pero como no podía yo descifrar qué era, cómo descifrarlo, se me hacía no decirlo. Con el tiempo aprendimos a través de las raíces hebreas a ver la Torah mejor, mejor traducción, mejor lenguaje. Más sin embargo, cuando regresaba a esas partes, en hebreo, en arameo, está igual, no es como que es el lenguaje. Tampoco las raíces hebreas en sí me podían ayudar en el sentido de tratar de desmentir esto, o tratar la manera de explicarlo. Y, pero más sin embargo, el nombre del Eterno sí me ayudó mucho a comprender. Lo que vamos a hacer en esta clase es, vamos a agarrar, vamos a entender qué son las contradicciones, qué significan, cómo se tratan en la Torah. Y he dado algunas, con el tiempo yo he dado muchas, pero tengo como ocho o nueve que nunca he dado. En este servicio quiero comenzar a darlos. Pero para eso, primero tengo que basarnos de nuevo a lo que es, y de esa manera ir agarrando cada contradicción. ¿Qué le parece? ¿Está bien así? Sí, bien. Ok. Vamos a ver eso entonces. Entonces, primeramente tenemos que ver que estas contradicciones tienen que ver con algo que conocemos como enigmas. ¿Qué es un enigma? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, cuando decimos a cartas vienen y cartas van y en el aire se detienen? ¿Usted diría? Las nubes. Las nubes, ¿verdad? Agua arriba y agua abajo, no, cielo arriba y cielo abajo y agua en medio. El coco. El coco. Pero estas adivinanzas nos las dieron a nosotros como para ayudarnos a la mente, para jugar, si se está riendo. Usted tiene un montón de esas. Pero en el pasado no era así. Cuando hablaban de adivinanzas o de enigmas eran tratados bastantes en serio. Cuando alguien te daba a ti una adivinanza y tú no podías responderle era una gran ofensa. Tanto que Homer, el gran filósofo, se mató por no poder descifrar un enigma. Que los enigmas en los tiempos antiguos era para comprobar que alguien era sabio. Que alguien entendía. Nosotros lo vemos, lo hemos visto las adivinanzas como parte cultural del juego de niños. En la antigüedad no era así. Se creía de que la enseñanza realmente profunda estaba guardada en enigmas. Entonces, esa es la idea. Entonces, voy a comenzar. Ahora, en esta clase tiene que estar su Torah, ¿verdad? Porque va a tener que leer conmigo, si no, no le va a entender a esto. Voy paso a paso, así que hay 52 meses, miércoles en el año, o sea, tenemos 52 lecciones y no hemos alcanzado mucho. Entonces, primeramente, vemos si hay algún enigma en la Torah. Si hay enigmas, si hay adivinanzas. Bueno, la enigma más antigua de la Torah se va a encontrar en el capítulo 13 y 14 de Jueces. Donde Sansón le da un enigma a sus, diríamos, eran los filisteos, pero eran sus invitados de su boda. Le da una adivinanza y la adivinanza dice, del que come salió algo para comer y de lo fuerte salió algo dulce. Ahora, esa enigma nadie la podía descifrar, porque realmente esa enigma es para que no descifrarla. Era para que nadie pudiera hacerlo. Y vamos a hablar más de eso más adelante, porque él realmente está hablando de un yón. Porque él un día, cuando venía un yón, le atacó a Sansón, que Sansón era tan fuerte, lo agarró y lo quebró la quijada. Lo dejó tirado ahí y se siguió de camino. De regreso encontró al yón, claro, muerto, pero en la quijada se habían puesto un panal de miel. Entonces, su adivinanza es esa, cuando dice, el que come salió algo para comer. Pero claro, si usted no estaba ahí para ver, imposible que esa adivinanza o el enigma pudiera ser descifrado. Estamos claro en eso, ¿verdad? Porque eso va a tener que ver mucho con lo que vamos a estar hablando. Ahora, veamos que ese enigma en la Torah, entonces, ese es el enigma más antiguo de la Torah, es ese de Sansón. Y Sansón lo hace para cubrir una verdad, para no dar algo. Es decir, cuando los enigmas son dados, es para que usted, el mejor enigma es el que usted no puede descifrar. Verás, el que lo tiene a usted como con la que, siente como que la cabeza la va a zumbar. El que le está dando a usted, dice, así me gusta verte. Por eso te lo está dando, te lo está dando para que no la descifres. O a veces suena al revés, ¿no? ¿Cómo así? ¿A veces quieren decir lo opuesto? ¿Ah, sí? Muy bien, es un enigma, ¿no? Volveamos. Vamos a ver entonces, primero vamos a ver Ezequiel, capítulo 17, 2, el verso primero, o la mitad del verso, la primera parte del verso. Si se da cuenta su Torah, los versos están hechos de A y B. Dice, primero la primera oración y la segunda como que contesta, A y B siempre, en la mayoría de los versos de la Torah. O sea, ¿qué dice Ezequiel 17, 2? Estamos regresando a nuestras raíces cristianas, ahora al revés estamos. Ahí está, hijo de hombre, propon un enigma y presenta parábola para la casa de Israel. Imagínense eso, la enseñanza es de que proponer un enigma y parábolas son una forma de cubrir la enseñanza. Ahora, todos sabemos que las parábolas cubren la enseñanza. Porque los mismos discípulos le dijeron a Yahshua, ¿por qué les enseñas en parábolas? Y él les dijo, para que nadie sepa, solo ustedes. Solo las parábolas también tienen ese sentido, como un enigma. No son enigmas, sin embargo, hacen lo mismo que un enigma, las parábolas. ¿Estamos claros en qué está ahí? Diga sí o no. Sí. Ok, veamos otra. Vamos a ir a Salmos, o Tejilín 78, 2. Ahí está, voy a abrir mi boca en parábolas y a invocar misterios del pasado. Esa palabra misterios en antigüedad diría enigma. En la traducción antigua, ahí diría, voy a abrir mi boca con parábolas y a invocar enigmas, o misterios, porque está cubierto, del pasado. Ahora, ese verso es una profecía de Mashiach. Mashiach, cuando vendría a la tierra, iba a enseñarnos en parábolas. Y también nos iba a enseñar en enigmas. Sin embargo, todos aquí hemos visto sus parábolas. Pero si usted le pregunta a cualquier persona que ha leído la Torah, y le pregunta, ¿y cuáles son los enigmas de Yahshua? Nadie le puede responder. Todos le pueden responder a la primera. En sus bocas, parábolas. Pero va a invocar enigmas o misterios. Veamos otro. Salmos 49, 4. Salmos, ¿alguien lo tiene? 49, 4. Ahí está, ya otra vez, ok. Teniendo oído a un proverbio, al son, le citará, descubre mi enigma. Otra vez vemos esa parte. Proverbios también son parte de cubrir la enseñanza. A través de modismos o de dichos, te está cubriendo algo. Pero también hay enigma. Proverbios es una cosa y enigma es otra. Parábolas es una cosa y enigma es otra. Hacen la misma función. Pero hay profundidades en un enigma. Veamos otro. Vayamos a Proverbios 1, 6. Ahora les estoy dando todo esto porque van a necesitar todos estos pasajes. Esta es la forma en que deberíamos enseñar. Esto se llama el camino del intelecto. El camino del intelecto es un poquito fastidioso a veces. El estar encima de algo. El no dejarlo ir. Es como la matemática. Usted está haciendo matemática y no puede hacer el problema. Y tiene que estar encima de él. Y no importa tanto que ya lo pueda hacer, sino el proceso que lo llevó a hacerlo. Eso es lo que importa. Así es el camino del intelecto. No es tanto que me entienda, sino que esté encima de él. ¿De acuerdo? Es el proceso de su mente que va a ir comprendiendo estas cosas. Lo dice Proverbios 1, 6. El Proverbio está para descifrar proverbios y enigmas. Enigmas. Miren. Para descifrar proverbios y enigmas. Los dichos de los sabios y sus adivinanzas. Los enigmas son de los sabios. Salomón fue el más sabio de todos los hombres y nos dio los proverbios. Pero también nos dio enigmas. Pero muchas personas, si me tengan que saber cuáles son estos. Pregúntete. Yo creo que va y le pregunte a alguien. ¿Y usted sabe alguna adivinanza de la Torah? Alguien le dio una adivinanza. Y a Shua le dio una adivinanza. Le aseguro que el 99.9, si no ha venido a ver a Shua, no lo sabe. Usted sabe cosas que nadie sabe. De veras. Vaya y trate. Yo digo, aquí gente viene diferente, diferentes pastores, vienen conmigo acá y me dicen, yo nunca he oído esto. Nadie lo ha oído, ¿verdad? Rabino. No solo ve a Shua. Solo el grupo. No puedo creerlo. Así es. So, veamos. Otro más. So, veamos algunas parábolas. Aquí no lo voy a decir, usted lo va a escribir y lo va a ver en su casa. Por ejemplo, Marcos 4.3 dice, He aquí el sembrador salió a sembrar. Esa es parte de una parábola, ¿verdad? Que se encuentra mucho en el Brihagadasha, en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado. O Lucas 15.11 dice, Cierto hombre tenía dos hijos. Esas son frases de parábolas. Claro que todos aquí sabemos que estos dos hijos, ¿quién era? Efraín y Judá. Claro que tienen que saber raíces hebreas para entenderles, ¿no? No le entiende a eso. Usted cree que el hijo pequeño es usted que se salió del redil y que Yahshua lo salvó, usted regresó a casa. Creo que usted es medio egocéntrico. Pero las parábolas son dos misterios del reino. Se trata sobre el reino. O Lucas 18.10, donde dice, Dos hombres fueron a orar al templo. Otra vez, este mundo binario. Mateo 13.34 Veamos Mateo 13.34 Dice, Todo esto dijo Yahshua en parábolas a la gente y nada hablaba sin parábolas. Ahora yo le oí hablar mucho a él. Bueno, lo puedo leer la historia de Yahshua y no siempre habló en parábolas. Pero ahí dice, mire, que todo lo que él habló eran parábolas. Era que estaba, ¿qué? Estaba encubierto. O era un enigma. Todo. No había nada de lo que él dijo que no era así. O sea, vaya a leer sobre Yahshua y aunque él le diga a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Eso lo hizo en parábola. No lo hizo solo por hablarlo. O cuando le dijeron, mira, tu mejor amigo se muere. El hijo del hombre no camina de noche. Es otro enigma. Todo lo que habló es en parábola. Y lo dice, mire. Todo esto dijo Yahshua en parábola a la gente y nada les hablaba sin parábolas. Ahora, ¿por qué es importante eso para el besorín, para el evangelista ahí? ¿Por qué? Porque está tratando de decirnos de las profecías que el hijo del hombre les iba a hablar en parábolas y en enigmas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, veamos ahorita, vamos a ver entonces a Shaul Catán porque él siempre trata de ayudarnos a comprender mucho mejor el asunto. Vamos a ir a Primera de Corintios 13, 12. Vamos a ver esta versión que trae aquí. ¿Cuál estás usando ahorita Islas Américas? Ah, Jerusalén. Ok. Bien. Veamos. 13, 12. Dice, Ahora vemos como en un espejo. Y miren lo que está ahí. ¿En qué? Enigma. Enigma. Entonces veremos, ahora vemos en un espejo en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. El mismo Saúl Catán está dando como un enigma entre el enigma. Pero dice que hoy vemos todas las cosas como las vemos, como un enigma. El problema es que hay personas, a la mayoría, que ni eso ve. ¿Me entiendes? Quiere decir que las cosas las vemos. Él dice, ahorita todos nosotros deberíamos mínimo ver las cosas como un enigma. pero la mayoría de la gente que lee la Torah que es parte de Mashiach, ni eso ve. Está como aquel hombre sabio que llegó a Guatemala. El más sabio de los sabios. Y entonces toda la gente fue al aeropuerto a ver cómo estaba el hombre. Iba entre ellos y uno me iba atarantado también a querer verlo. Y entonces cuando llegó abrieron la puerta del avión privado y salió el hombre sabio. Y todos oyéndolo le dijo, una cosa serio que no sé nada. Y todos le aplaudieron que el sabio saque levantó la mano y dijo, y yo ni eso sabía. Esa es algo así, mire, yo lo estoy diciendo a usted, la Torah es un enigma. Y usted dice, wow, pero muchos van a decir, yo ni eso sabía que era enigma. Es que enigma quiere decir que no sé, que veo parcial. Que no estoy viendo total. Pero hay gente que ni eso entiende que no está viendo total. Por eso la Torah dice, ciegos guiando a ciegos. Porque todos estamos ciegos. El asunto aquí es que aquí estamos diciendo, yo testifico que estoy ciego. Por favor, no me sigan. Porque estoy con usted, así que todos vamos a gatear y buscar la puerta a usted. Nadie va a salir que ir corriendo, creyendo que sabe cómo llega la puerta y decirle a todos los demás, síganme los buenos. Porque tengas que matarse ahí en la vitrina a todos. Esa es la idea. La idea es ser humilde. Esta enseñanza no va a ser humilde. No sabemos nada, nada. Eso es lo que es un enigma. ¿Me entender en eso? Ok, veamos acá esta parte. Dice, en parte, aquí en parte conocemos parcialmente, pero entonces trae algo y entonces conoceré, conoceré cómo soy yo. Fui conocido. Es decir, que esos enigmas tienen que ver también con quién soy yo. Es decir, que estos enigmas que salgan a Torá son la razón por la cual si los puedo descifrar, voy a descifrar quién soy yo. Es el regalo de estos enigmas. Ok. Veamos un poco de esto. Como puedo repetir, no hay ninguna parte que Yahshua hable que diga que es enigma. No hay. No existe. Le, 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 ve parábolas, pero no ve los enigmas que fueron prometidos. ¿Dónde están? Está difícil tratar de, tratar de, de resolver un enigma si no es el enigma. ¿Verdad? Como, le dijera, ¿qué, qué, ahí es? Les voy a, quiero que me descifren el enigma, les doy mil dólares al que me lo descifra. ¿Estás listo? Ok, les quiera, López. Rabino, pero, ¿y el enigma? No, ese es el enigma. El enigma es que me descifre el enigma. Primero. ¿Faraón soñó y dijo, tú soñé, pero no contó quién? Hay dos hombres en la Torah, dos, ay, que podían hacer esto. Uno era Daniel y el otro era José. O sea, a José le mandaron a llamar, le dijeron al faraón, le dijo, mira, le dijo, quiero que me descifrense el sueño, pero no sabía el sueño. No se lo quería dar. Entonces, José tuvo que primero decirle cuál era el sueño y después descifrarse. Daniel igual. No, cuando se le dijo, se me olvidó y quería matar a todos los astrólogos y a los que descifran los sueños porque no le descifraba su sueño, pues el problema era que no sabía era el sueño. So, estos dos, estos dos prototipos, vamos a ver que, hay alguien y si usted ve la vida de José y Daniel, lo que los salva a ellos es poder descifrar estos, estos enigmas o estos sueños sin tener realmente el sueño. Ok. So, veamos a Primera de Corintios 1.27.29 ¿Dónde están estos sueños o estos enigmas? ¿Corintios 12? Primera de Corintios Primera de Corintios 27.29 Primera de Corintios 1.27 al 29 1.27.29 1.27.29 1.27.29 Ok, so mire pues, dice, ha escogido el Elohim más bien lo necio del mundo. Ahora, el sistema religioso dentro de la cristiandad tiende siempre a querer poner de menos a la gente que está en el sistema. Usted es el malo, usted es el necio, usted es el tonto, pero el Eterno lo salvó y así que esté contento ahora. Es como que tiene una chada y usted dice, mira, esto es una tonta, una torpe, agradece que estás conmigo. Baje. Y contento. Baje. No se hace reír si dice, alábele. Suena como el lógico, ¿verdad? Si sale el lógico en el mundo físico, ¿cómo será en un espiritual que, y algo está diciendo, ¿saben que esto es una atalantados? No sirven para nada, pero yo los quiero, así que, estén contentos. Confórmense. Wow. Pero eso ha sido la enseñanza. Ahí dice, mire, ha escogido el ojima, lo necio del mundo para confundir a los sabios. O avergonzar a los sabios. Confundir y se está Jerusalén, ¿no? ¿Qué es lo más necio que existe en la tierra? ¿Qué es lo más necio cree usted? Necio. Un sueño. Estás necia. ¿Qué es lo más necio? ¿El ser humano? No, 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 no. No, porque hay sabios. Ese ego, ¿cómo lo expresamos a alguien que es necio? Alguien que se contradice con sí mismo, ¿sí? Se contradice, ¿sí? Como es ignorante, se contradice. Entonces, lo más, ahí dice, mire, ha escogido el ojima, más bien lo necio. las contradicciones de la vida, ayer estábamos hablando del origen de Satanás y qué terrible cuando vemos las contradicciones que vimos en la historia ayer. Pero en esas contradicciones, en esa necedad, ¿cómo es posible que él sea bueno y al final sea malo? Esas cosas son necias para nosotros. Aunque sea malo, o si malo, será todo bien. Todo bien, sí, son necedades. Es en lo necio, dice, mire, que va a confundir a los sabios y ha escogido el ojima al débil del mundo, que son esas contradicciones, para confundir a lo fuerte que es lo lógico. Lo lógico es lo fuerte hoy en día. Dos más dos es cuatro, señores. Pero usted cuando estaba en álcar decía un negativo dos más un negativo positivo, ¿cuánto es? No todos me griten, muchachos. ¿Cuánto es un negativo dos más un positivo dos? Cero. Pero su mente dice, no, es el cuatro usted. ¿O cuánto es un negativo dos por un negativo, por un positivo, hubo dos? No es un cuatro negativo. No, no, no. Yo quiero que entiendan que por eso que a la gente no le gusta el álgebra. El álgebra no es lógica. Lógico a lo nuestro. Dos más dos es cuatro, dos por dos es cuatro y se acabó. Pero eso es negativo y positivo, si estas cosas ya usted no las quiere oír. Y como no entiende para qué es, es griego, lo fuerte es lo lógico hoy en día. Por eso es que la gente es más fuerte enseñarle algo lógico. Cristo te ama. ¿Cómo es lógico? Ahí te quieren quedar. Pero lo que no es lógico es de que también te quiere disciplinar y te quiere dar unos dos trancasos. Eso ya no está tan lógico. Como que no. Es más lógico que te diga él me salvó no tengo nada que hacer yo. En vez de decir mi salvación también depende de lo que yo hago con él. No es lógico. ¿Sí? Ok. So veamos esto de lo que es inlógico. Aquí vamos. Tenemos 15 minutos o tienen que escribir y tienen que leerlo para la semana entrante. ¿De acuerdo? Esto va a ser una clase. Esta es la base de todo esto. Ok, veamos. Muy bien. A través de un espejo. ¿Listos? So vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un grupo rápidamente. Vamos a hacer de cuatro. Grupo de cuatro. Así rápidamente. Son números. ¿Listos? ¿Saben cómo contar? Vamos, ya. Ahí vas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Ok. Ahí estamos. Tres. Tres. Ok. ¿Listos? Pues. Tiene que moverse. So, cada quien. Grupo uno aquí, grupo dos aquí, tres y cuatro. Rapidín González. Vamos. Rapidín González. Vamos. Vamos. Tres. 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 yo le voy a pedir que se comprometa a venir porque si viene yo le aseguro que para unas 8 o 10 dentro de esto nunca verá la Torah igual y va a entender por qué son las cosas que hay y va a entender por qué la cristiandad es tan importante por qué la cristiandad existe la gente, las raíces hebreas como todo humano cuando salimos de otro grupo decimos que ese grupo es malo todos lo hemos hecho, cuando éramos católicos el judío era el malo, sí, porque mató a Jesús nos salimos del catolicismo, nos metimos al cristianismo evangélico y dijimos que el católico era el diablo y el papa del anticristo de veras, nos salimos del evangelio, verdad y nos metimos a raíces hebreas y ahora todos los apóstoles son del diablo y seguro que si viene otra cosa más, esto que dejamos lo hago igual venimos de Estados Unidos, de Guatemala, Guatemala no sirve aquí es donde es, esa es la mente pero Guatemala es importante para mí, yo no quiero estar ahí usted me dice que no quiero vivir, aquí quiero vivir yo pero Guatemala tiene un lugar en mi vida que tuve que pasar pero tenemos que entender eso nos va a dar la compasión y la benevolencia de poder amar a nuestro hermano cristiano o no la vamos a hacer nos vamos a hacer testigos de Jehová parte 4 de veras usted no me cree otra secta más dentro del sistema la clave es ser ¿cómo se mata el mal? estar dentro de él la única manera no sé que ya estaba hablando con alguien así importante de la iglesia cristiana así grande y me le quedaba viendo y yo me decía gracias a que por ayudarme decía no sabe que soy el virus que va a matarlo pero para poder matarlo tengo que meterme no puedo estar afuera catarro solo sirve si se me mete adentro entonces me haré calentura y todo lo demás pero mientras estoy afuera no la voy a hacer y todas las grupos que han salido así como usted y como yo descontentos del sistema mormones la cruz, los soldados de Jesús los adventistas todos estos que tienen muy muchas verdades o no tienen verdades salieron con verdades pero estaban fuera del sistema el sistema es muy grande y muy poderoso y muy fuerte son como un monstruo usted le quita un poquito y le salen dos manos más más usted los odia más se multiplican no, no a estos se los van a tener que matar con amor este adentro para afuera esa es mi idea este va a ser mi campamento de guerrilleros subversivos para poder alcanzar esto tenemos que entender el sistema tenemos que saber que está pasando ¿de acuerdo? ok ya se asustaron ¿verdad? no tengan pena ok so veamos la Torah vamos a dejar claro esto la Torah para un hebreo para un nazareno para un cristiano en su concepto es igual esta es la palabra del eterno infalible perfecta no puede confundirse ok en el sistema quizás mesiánico quitan y ponen ah no las cartas de Pablo como no se entiende hay que quitarlas y bueno Martín Lutero también quitó la carta de Jacobo de Santiago porque no iba con él y la quitó no, no, no lo que tenemos tenemos y si vamos a pelear con lo que tenemos que luchar es este este es la arena no le puedo decir yo a otro que no cree en esto discutamos tenemos que discutir en lo que tenemos esta es la clave aquí va sobre este libro no puede tener no puede ser imperfecto puede tener problemas de traducción pero en su concepto no puede estar incorrecto si no para su casa luchar si un musulmán viene aquí y me dijera quiero hablar de usted contra su creencia yo no puedo hablar con usted ¿por qué? porque usted tiene el Corán y yo tengo la Torah ¿en cuál nos vamos a fijar? esa es la clave nosotros como ellos este es ¿claro usted en eso? sí ok veamos si yo tengo un accidente y a mí me chocaron pero el otro dice que él me chocó a mí que yo lo choqué a él y que bueno hay un relajo ahí yo tengo cuatro testigos cuatro conmigo que me vieron que él me chocó a mí yo los llevo al juicio ¿verdad? le digo saben que no me crean a mí crean a los cuatro que me vieron el accidente y pasa el primero y dice sí yo estaba ahí y el carro que le chocó a él era morado y el otro se levanta y dice no vos era marío y el otro dijo no mucha era blanco hombre y el último dice yo no vi carro usted ¿cómo que? ¿quién chocó? ¿qué clase de testigos serían estos? bueno no sé si son falsos pero me perjudicaría mucho a mí mejor cállense muchas dejen que yo mejor me defienda solo ok esa es la idea en la Torah tenemos cuatro testigos pudieron haber sido cinco, seis, siete o más pero los que tenemos son cuatro que son Mateo Marcos Lucas y Juan este grupo número uno los número uno van a ser Mateo grupo número dos va a ser Marcos número tres van a ser Lucas y número cuatro van a ser los Johanan son esos cuatro testigos me van a ayudar a mí a mí yo en este caso voy a ser Yahshua ok yo hablé muchas cosas dije muchas cosas y ustedes van a ir a repetirlas a la gente porque yo quiero que la gente conozca de mí que sepa mi enseñanza y que vivan como yo viví esa es la idea estos cuatro testigos van a decir quién fui yo y lo que realmente yo enseñé aquí va son listos son rápidamente en grupo voy a poner así en grupo así no se comparen tanto está como en línea ok ahí vamos listos nadie va a abrir la Torah hasta que yo le diga y va a tener tres minutos para leerlo y llegar a su conclusión lo que le voy a preguntar yo listos pues so usted acá va a ser Mateo 10 y el verso más importante es el verso 10 10 10 de Mateo Marcos va a ser Marcos 6 del 8 al 9 ok Marcos 6 del 8 al 9 y Lucas va a ser Lucas 9 3 Juan no lo necesito ahorita tranquilos tranquilos ok tienen tres minutos pero porque no tenemos mucho tiempo ya me quedan diez minutos aquí hoy quiero que lo lean y que yo les voy a preguntar algunas cosas ok porque yo voy a ver si tomen mis buenos testigos ustedes Andrés 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 tú estás aquí Andrés yo pensé que era de Marcos 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 nunca ok ok rápido ábranlo y léanlo no tiene mucho tiempo bueno no tiene mucho tiempo ok en catching les quedan dos minutos no bolsa no alimento no dinero no bolsa no alimento no dinero muy bien ok gracias ahora verdad tengo mis testigos tengo un testigo que no vio nada ya el día que estaba yo enseñando esto ustedes andaban en el lunch andaban haciendo otras cosas o quizás pensaron ustedes de que no era tan importante lo que estaba enseñando yo ahora se me da increíble a mi porque Yahshua no habló mucho a mi me ha encantado tener más sobre el que más enseñanza eso es maravilloso que toda la Torah fuera escrita de él o decir bueno pero no fue así nos dieron muy poquito lo poquito que nos dieron necesario que enseñe yo en el capítulo 10 sobre yo quisiera que ustedes fueran y fueran a las aldeas a hablar sobre las buenas nuevas pero quiero decirles que yo como un buen rabino necesito que hagan las cosas exactamente como yo quiero que las hagan porque yo soy el líder acá de acuerdo lo quiero que todos estemos en el mismo sentir a ver Mateo repetime lo que te enseñe pero dice que no no tenemos que seguir no no Mateo yo digo pero tú sos Mateo ustedes verdad entonces que que dije yo que tenía que hacer cuáles son las direcciones que les di no llevar el porta para el camino ni dos camisas ni sandalias ni botón porque el obrero es merecedor de su salario ok yo le estoy diciendo a ustedes que no llevemos absolutamente nada no lleven nada nada pueden llevar ir a las casas y declarar si no quiero que lleven nada verdad no llevemos nada y ustedes estaban ahí y Marcos estaba también ahí o no si Marcos también estaba ahí él también oyó ahora vamos a ir con Marcos porque Marcos también me va a decir exactamente que no hay que llevar nada verdad no no como que no hay que llevar sandalias y bordón hay que llevar sandalias y bordón y esa fue la primera contradicción que yo oí en 1978 dije yo no puedo creerlo alguien se confundió déjeme decirle que yo alguien se confundió como es posible que dos que estaban allí pero aunque no era Marcos pero era Pedro el que habla tenga danos diferentes o ustedes dicen no bordón y no y ustedes dicen que sí ok ya tenemos dos iglesias diferentes con el mismo yo y ustedes lo están obedeciendo o no y ustedes lo están obedeciendo que fregaderas señores y ahora que vamos a hacer será que habrán dos pero saben que vamos a ir a Lucas porque Lucas si nos va a decir Lucas puede ayudarnos a ustedes dos porque ustedes quizás no oyeron a ver Lucas que les dije que hicieran pero que es lo que les dice a ellos diferente que no lleven que enfatizando que sandalias que no sandalias menciona más sandalias en su verso de ustedes o bordón o lo que dice que no lleven bordón ¿verdad? le menciona no menciona sandalias ¿verdad? aquí está ok perfecto ustedes dicen sí yo también voy a que no llevaran nada pero ustedes le exageran jamás dijo él que no lleváramos sandalias que no llevaran bordón dicen ustedes sandalias no menciona ¿verdad? el escribano de Mateo se le olvidó poner no nosotros nos dijo bien claro no vestir no túnicas no dinero no sandalias no bastón porque el obrero es digno de su salario ellos dicen que no y ellos dicen que al final tampoco hay que llevar nada pero ustedes están exagerados porque ustedes dicen que mencionan sandalias para no llevar pero las mencionan ellos no las mencionan ¿estamos? ¿y Juan? no andaban ahí ok su primera una más una más por hoy listos esta va a ser vamos a leer Mateo quizás nos va a ayudar acá Mateo 21 del 1 al 17 Mateo 21 del 1 al 17 Marcos 11 del 1 al 18 Lucas 19 del 28 al 46 ¿listos? y Juan ahora si llegaron al asunto ustedes Juan tiene dos lugares Juan 2 1 al 17 y Juan 12 12 al 19 ok así que claro que sí Juan 2 del 1 al 17 y Juan 12 del 12 al 19 ok son listos les voy a dar los 5 minutos léanlo juntos Lucas Lucas 19 del 28 al 46 pollino no montado y que que decían después del pollino montado desaten desaten aquí los pollinos no montados atados desaten y luego si alguien te pregunta ¿qué van a decir? si alguien les pregunta si alguien les pregunta si alguien o piensan sobre el si van el muerto va y no se 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 El Señor Jesucristo 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 Ok, entonces So, a ver si es cierto A ver Marcos, ¿qué sucedió? Llegó a Jerusalén El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Y ustedes dicen, ¿qué es el Señor Jesucristo? Y uno, ¿verdad? De los tres, ¿qué es el Señor Jesucristo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El Señor Jesucristo Eso es el Señor Jesucristo Tú dices, tú dices, ¿qué es el Señor Jesucristo? 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 Estos son los enigmas, estos son los enigmas, ¿qué es el Señor Jesucristo? 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 Ahora, ¿qué es el Señor Jesucristo? ¿Qué es el Señor Jesucristo? ¿Qué es el Señor Jesucristo? En el nombre de Dios? Ok, ¿qué es el Señor Jesucristo?